En el Partido Acción Nacional decidimos poner esta denuncia de violencia política de género a razón de que hace unos días, como viste, varios integrantes de Morena acudieron a la Fiscalía Electoral y cuando uno de ellos, en el caso particular de Alférez, hace uso de la palabra, la gobernadora usó un lenguaje de violencia y de efectivo precisamente contra la gobernadora Tere Jiménez. En este sentido, el análisis que hacemos nosotros jurídico al interior de Acción Nacional, Tere es emanada de Acción Nacional y los comentarios que hace, y que bueno, no cambia, ahora sí que no cambia Alférez en esta situación que se le sigue de alguna manera manifestando, realmente como ve a las mujeres, y hemos puesto esta denuncia que sin duda será precisamente analizada y tornada donde esperamos que se integre la carpeta de investigación. Y hoy lo que necesitamos es precisamente ir corrigiendo este tipo de conductas que son, sobre todo ahorita en tiempos electorales, pues de alguna manera, pues lastima, ¿no? Yo creo que, como lo hemos dicho desde Acción Nacional, hay que conducirnos con estricto apego y respeto a la ley y bueno, al final de cuentas, hoy hay una autoridad que es la Fiscalía Electoral para que analice lo que nosotros hemos puesto en la denuncia y se pueda determinar esta situación de Alférez. A veces, aunque sea una situación que tenga Alférez, pues son situaciones que no pierden tiempo, ¿no?, vigencia y bueno, nosotros hemos hecho lo conducente. Yo creo que el fiscal ha mostrado una capacidad de llevar bien los trabajos y confiamos, confiamos en la autoridad y en lo que haga y pues no hay que dejarse amedrentar hoy por nadie.